¡Suscríbete! La transmisión del programa de fin de semana de 8 a 11 de la mañana Mañana domingo, hola Bueno, gracias Que tengan un excelente día de descanso Por cierto, sábado de gloria No hay que comerse en agua No se enganche Ya eso de aventarse agua en sábado de gloria Está muy caduco y pasado de moda Así que no desperdicien el agua Mejor guárdenla o utilicenla para cosas primarias Y productivas O de las plantas Para beberla, para usarla para la comida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!